El viaje aquí seguramente voy a documentar por vista también que el viaje anterior voy a documentar también por el Departamento de Cultura y también que pronto nos lo va a hacer un edit y poner la perspectiva de viaje en otro. Por mirar que va online de la Fundación Rancho, YouTube y Facebook viajan con el documento, el editar de una forma más compacta y chiquita. En el caso de que me quiero que la gente está explorando las posibilidades, no sería para pensar que el público arubiano y también el público de la Guajira y en la universidad, por cierto, no tienen documentación. Ahora voy a tratar un lazo así casi basado en la genética, la historia de un país, dos países, como Caicetíunan, Indiánan, Rontiwaf, y también en la capa de alta vista, que es el primer cacique que vivía. Voy a tratar con la falta de documentación. El Museo Arqueológico está haciendo un trabajo excelente, por lo cual como me hacía falta, sí, que ahora nos contamos de una historia, casi una aventura que nos pasa dentro de una aventura histórica, una aventura casi genética, que es algo más importante, que nosotros podemos hacer un trabajo en la educación, un trabajo en la parte de la identidad, como que me hacía personalmente, que falta, falta para inculcar más un tipo de proporción de identidad de los jóvenes, por lo que nos identificamos también con el lenguaje y la cultura de nuestra región, que parece que nos estamos interesados en Europa que nos estamos interesados en nuestra región. y seguramente con este tipo de investigación aquí, conjuntamente con otro departamento, nos podríamos llegar más cerca de respuestas y documentos no necesarios.